Si ya no sabes qué película ver, este Día de la Familia les traemos nuestra recomendación de 5 películas con valores familiares y un gran ejemplo del amor que damos por nuestra familia. Número 1. Lo imposible. María, Henry y sus 3 hijos pequeños vuelan desde Japón a Tailandia para pasar las vacaciones de Navidad en la playa. La mañana después de Navidad, mientras se bañan en la piscina, un tsunami colosal destroza el hotel y gran parte de la costa del sudeste asiático, la familia tendrá que luchar para sobrevivir y reencontrarse. Número 2. Cadena de favores. La vida de tres personas va a cambiar radicalmente al conocerse. En respuesta a un reto por parte de un profesor, un niño de 11 años llamado Trevor propone una serie de actos altruistas individuales para hacer del mundo un lugar mejor. Número 3. El club de los poetas muertos. Narra el encuentro de un profesor de literatura con un grupo de estudiantes durante 1959 en una prestigiosa y conservadora academia. A través de la poesía, el profesor inspira un cambio en las vidas de sus alumnos. Número 4. Extraordinario. August es un niño que nació con un problema de deformidad facial. Esto ha impedido que hasta quinto curso asista a la escuela pública. Pero ha llegado el momento de que lo haga. Integrarse no va a ser fácil, pero August pondrá todo su empeño. Número 5. En búsqueda de la felicidad. Expulsado de su apartamento, Chris y su joven hijo se encuentran solos sin ningún lugar a donde ir. El dúo debe vivir en un albergue y enfrentar muchas dificultades, pero Chris no se da por vencido y lucha por conseguir una vida mejor para él y su hijo. En la descripción del video encontrarán los links para poder ver estas películas en compañía de tu familia. Sigue nuestras redes sociales y no te olvides de acompañarnos este 7 de marzo en el Día de la Familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!